...su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido